Continuamos con más informaciones. 300 comunas del país siguen ligadas al paro de funcionarios municipales. Quinto día de paro de los funcionarios municipales. Los efectos de la situación que afecta a 300 comunas ya son evidentes. Según estimaciones, 60 municipios tienen problemas para retirar la basura y un millón de atenciones no han podido realizarse. La movilización pretende mejoras salariales, previsionales y metas de incentivos. Nosotros ayer recibimos la información de los dirigentes nacionales de las dos reuniones que sostuvieron con el gobierno. El primer ofrecimiento fue solamente por un tema, que son los programas de mejoramiento de gestión, que son los PMG. Y efectivamente ellos nos hicieron una propuesta de un 10% más sobre los 10 que tenemos y la administración centralizada la tiene el 30%. Entonces efectivamente nos dijeron que nos daban un 10% pero que era pagadero en 5 años. Obviamente la rechazamos de plano, pero después le pidieron otra reunión a las 18 horas que le dijeron que le dijeron que sí el 30% en 4 años también la rechazamos. Hoy día nosotros hicimos asamblea, las asociaciones a lo largo del país votaban hoy día y efectivamente ha sido rechazada de plano. Por lo tanto nosotros seguimos movilizados en paro indefinido. Las primeras declaraciones que nosotros hicimos informamos que habíamos consensuado con la primera autoridad los turnos éticos para la feria, el mercado y el hospital. Hoy día sostuvimos otra reunión con el objetivo de que se había hecho como un recorrido por la ciudad y hoy día hay un turno ético, hoy solamente, para retirar los residuos que están en los contenedores. Pero solamente hoy día. ¿El llamado cuál es? El llamado es... Nosotros sabemos que el tema de los residuos de la basura es sensible. Pero sí, nosotros lo que queremos es que la gente nos entienda y nos comprenda y trate de guardar su basura porque nosotros no sabemos cuántos días todavía nos quedan de paro. La Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ACEMUCH, acusa que no hay verdadera voluntad para solucionar los problemas de los funcionarios. Consultado por esta situación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, llamó a que los alcaldes solucionen algunas demandas.